Hola, ¿qué tal gente? Estamos en el Game Jam 2019. ¿Qué es esto? Pues un grupo de chicos de todas partes se ha juntado para hacer un videojuego en menos de dos días. Van a haber varios videojuegos, así que vamos a preguntarle qué están haciendo a estos chicos. ¡Hola! Es un juego completo, básicamente es un prototipo basado en un tema. Este año el tema ha sido Hogar, que ha sido bien bonito. Caminar y agarrar objetos. La idea de este videojuego era enfocarnos en realidad en la narrativa. Aldair, ¿este ha sido tu primer Game Jam o ya eres un veterano de guerra? Es el primer Lima Game Jam al que participo. He participado en otros Game Jams, pero este es el primer que estoy aquí. Chévere, ahorita tú estás con tu equipo, tu equipo de amigos, carrera, trabajo. No, a todos los conocí aquí. Sí, somos cinco personas en mi equipo. Cuéntame tu experiencia acá en el Game Jam. Mucha gente no ha dormido, con las justas ha comido, se está matando por hacer su juego. Cuéntame tú. Ahorita los veo así, ya haciendo los últimos toques del juego. Cuéntame. A ver, en realidad sí es un poco complicado porque en mi equipo, por ejemplo, habían dos ilustradoras y dos game designers. Y bueno, estaba yo, que soy el programador. Entonces, yo era el único programador, entonces solo he dormido cinco horas en estos tres días. Ya está, ya está. ¿Qué tal? Estoy ahorita con Alexis, eres parte del staff y nos va a contar cómo ha sido toda esta locura del Game Jam. Sí, bueno, esta es mi primera vez ayudando al Game Jam. Yo ya he participado antes. Soy desarrollador de videojuegos, de hecho. Y bueno, esta iniciativa me encanta porque creo que es una de las más importantes para aquellas personas que recién están empezando o que recién es su primera experiencia haciendo juegos. Y sí, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Ha sido 48 horas donde gente de todos los rubros, de todos, músicos, artistas, programadores, se han juntado para hacer un proyecto chico, pero que bajo un tema, ¿no? Que fue al inicio que se dio, que fue el tema de... ¿Qué es un hogar para ti, no? Que este año ha sido un tema bien interesante. Ese tema, de hecho, se comparte en los más de 100 sedes que hay en todo el mundo. Y en todo el mundo actualmente se estaba haciendo en estas 48 horas un juego, ¿no? Entonces, justamente ese es un poco el espíritu, ¿no? Que todo el mundo se pone a hacer un juego bajo un mismo tema. Es extraño, pero es muy divertido mezclar con cidades de todos, de gente que no conoces. Y ahora, para esta parte de la promoción, que fue un mecánico que salió de él, o sea, de un sistema que él definía, es alucinante. Decidimos hacer un juego en Android, en móvil. Es un juego más o menos educativo para niños. Les presentamos una historia y con eso ellos van a ir paseando por una habitación para ir recolectando cartas que en verdad se van a proyectar con realidad aumentada. ¿Qué tal ha sido la experiencia de hacer un juego en casi dos días o menos de dos días? En 48 horas, sí. Es un reto, es un reto que te satisface un montón. Yo vengo todos los años justamente porque me encanta tener la experiencia. Es un poco de sufrimiento, pero es un masoquismo bueno, yo diría, ¿no? O sea, te diviertes un montón, conoces gente, o si no, vienes con tu equipo. Y se hacen más unidos. Claro, se hacen más unidos. Conviven, de hecho. Sí. Después de esas 48 horas has hecho un proyecto con gente que tal vez conoces, tal vez no conoces, pero has hecho algo en 48 horas y solo te concentras en hacer eso. Es una de las experiencias que, o sea, personalmente me cambió la vida. O sea, después del primer Game Jam que fue en 2012, o sea, decidí hacer videojuegos el resto de mi vida. Yo organizé tu casa y ya después de básicamente organizar las cosas de forma correcta para que, así como es, ropa, sacos, asuntos, 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 asuntos. Este ha sido el Game Jam, creo, más duro que he tenido. Ya había participado dos veces antes, no, incluso tres. Pero en este caso, además de ser música, como asumí un par de roles de liderazgo y de decisión. Y terminé dibujando en Photoshop Sprites. Terminé, aparte de hacer la música, terminé haciendo el guión del intro del Cinematic, haciendo las voces. Nosotros estamos colaborando con el evento, entregándoles dos catálogos, básicamente, para música de fondo, efectos de sonido, libres de derecho, para que puedan utilizarlo en cualquiera de las producciones que ellos tengan ahora. Toda la música es integralmente hecha por nosotros y en realidad, esperemos que los chicos les hayan dado buenos uno más. Repito, es una experiencia que te cambia la vida y que conoces a gente muy chévere. O sea, de hecho, Lib Game Studios nació de un Game Jam. O sea, mis cuatro socios fueron al Game Jam y vimos hoy. Hay que, de verdad, hacer... Nos gustan demasiado los dibujos para no hacer cosas. Y bueno, seis años después, ahora estamos lanzando Tunche en multiplataforma. Las buenas ya se nacen creando, en verdad. Sí, eso. Entonces, vengan. Quirima sea tanto Lima Game Jam, creen sus propios juegos. Únanse con sus patas. Sepan o no, experiencia. Vean tutoriales de YouTube o lo que sea y háganlo. Háganlo y se van a dar cuenta de lo chévere que es. Bueno, gente, esto fue el Game Jam 2019. Les deseo mucha suerte a los chicos. Nos despedimos de acá, desde el local. Y esto fue Más Gamers.